Lo demás yo creo que tenemos claro el proceso, lo que hemos venido practicando, lo que hemos venido entrenando, la perfección que le hemos dado al concepto del juego que queremos, pero tengo que decir lo que pronto una, no es que tenga dudas, quiero ver unas alternativas con uno o con el otro, y tengo que sopesar o valorar bien que me funcione en el partido. Lo demás creo que está definido. Mucha práctica de tiro libre, ¿cree que el juego por sus características en algún momento se pueda definir de práctica? Puede ser, puede ser porque es un partido indudablemente agitado, con ritmo, con dinámica, con áreas, y tenemos que estar preparados para eso. Yo creo que tanto ellos como nosotros podemos cometer faltas, y hay que estar preparados para tener la mejor respuesta a esas faltas y atribuir a un partido. Bueno, don Jorge, unos aspectos que viste en la selección, me parece a mí, por el lateral derecho tal vez ha tenido alguna deficiencia. Hoy tiene el muchacho Gamboa que no había trabajado con él, sabemos lo que él puede aportar en la ofensiva, no sé si va a ser titular o no, pero ¿cómo lo ha sentido, cómo lo ha visto, y sobre todo, ¿qué podemos esperar de él en la propia defensiva? Estoy muy contento con el trabajo de él, con lo que me ha aportado, con lo que veía de él, es la realidad. Muy dispuesto, muy capaz, muy técnico y bajo. Don Jorge, a veces el partido, además de lo futbolístico, está la actitud, el imponerse ante el rival, ¿qué le ha pedido a los jugadores en cuanto a esa agresividad de arranque, digamos, para mostrarle al rival una cara de... que hoy tenemos que entregar todo el viernes, que no hay espacio para nada, ni para un cierre de ojos, y que hay que entregar lo que sea, que hay que entregar todas las últimas gotas, las gotas de sangre hay que entregarse. Don Jorge, nada más esa duda que usted tiene es en la defensa, nos hablamos mucho del tema de Miller, que no viene jugando... Estoy mirando, estoy mirando, es una posición de juego, y estoy mirando a sus.